...de Nicucay a propósito del tema de la donación de sanidad. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio que me brindan, este espacio de encuentro. Le agradezco mucho al sindicato y a sus autoridades. Y un poco también por la compañera que cuenta el tema que tiene con el ISI, o sea, de la enseñanza de la educación sexual. Bueno, el tema de la donación también es un tema que no se quiere hablar en las escuelas, ¿sí? Así que también tenemos esta misma pelea para naturalizar esta simple práctica médica, ¿no? Como si fuera algo extraterrestre, pero nos cuesta muchísimo. Así que estamos en la misma, en la misma pelea. Y un poco ver un poco el rol de la escuela, tanto de la escuela como los espacios no formales de educación, la importancia que tiene en cuanto a invalidar la información adecuada sobre los temas de salud. Y sobre todo crear la conciencia que espacio ocupa en la salud nuestro poder de decisión. Nuestra toma de decisión, ya no sea solamente en nuestro caso, que si en el tema de la nación no va a ser nuestra propia salud, pero sí la salud de otras personas que nos necesitan. Entonces, este es el desafío del siglo XXI, creo que las escuelas en tomar este tema, porque creo que hay un tema que nos atraviesa, que es la empatía, es importarnos el otro, y creo que es el momento de no abandonar. Y sobre todo que esto también es la lucha para que las personas accedan a la recuperación, accedan a poder seguir viviendo. Un poco les vengo a hablar que en este horario se diagnostica muchísima gente de temas, de problemas de salud que tienen con respecto a, por ejemplo, leucemias, anemias, y que necesitan un trasplante de médula. ¿Y qué consiste? ¿Qué es un trasplante de médula? En realidad es un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Lo que pasa es que le decimos médula ósea por el lugar donde se encuentran estas células progenitoras, que es en el tejido esponjoso de los huesos grandes, como es el esternón, el fémur, principalmente donde extraemos que son las crestas ilíacas, ¿no? La pelvis. Allí se encuentra gran cantidad de células progenitoras hematopoyéticas que ahora vamos a ver y le decimos CPH. Así hacemos más rápido. ¿Y qué son las CPH? Las CPH, las están encargadas, son células madres. Sí, células madres se le dice porque tienen la capacidad de renovarse y diferenciarse. Y son las encargadas de elaborar todos los componentes de la sangre. Ya sea los glóbulos blancos, que están encargados de la vigilancia inmunológica, nos cuidan de las infecciones, los glóbulos rojos que oxigenan nuestros tejidos, y también las plaquetas que son las encargadas de todo el tema coagulación. Entonces, claro, ¿qué pasa? Muchas veces estas células sufren un desequilibrio y comienzan a avanzar células que no permiten que funcionen y no se permitan elaborar. Estas células progenitoras no permitan elaboración correcta de lo que son las células, los glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas. Entonces, ¿qué tenemos? El gran problema de que se nos presentan anemias, infecciones, hemorragias. Entonces, estas son las típicas enfermedades oncomatológicas que necesitan ese trasplante de médula. ¿Qué consiste? En la infusión de células progenitoras sanas a ese paciente enfermo. ¿Y entonces qué es lo que se hace? A un paciente con esas células malignas, es lo que se hace, se hace tratamiento de quimioterapia, rayos, o también ambas, quitándole toda posibilidad de que exista una célula de esta mala, y se le infunden las células buenas, sanas, de ese donante. ¿Sí? ¿Qué es ese donante? Porque pueden ser dos tipos de trasplante. Hay un trasplante autólogo que es cuando ese paciente tiene una remisión de la enfermedad, está cursando una vida saludable, entonces aprovechan a crío preservar las células de él, de ese mismo paciente. ¿Sí? Este es el menor de los casos que sucede. Pero entonces, cuando revierte y vuelve su enfermedad, lo que hacen es el tratamiento de quimio y le infunden sus células. Ese es el autólogo. Pero aquí vamos a lo que nos interesa a nosotros, que es cuando se le pide y no se puede hacer este autólogo y necesita un donante. Un donante que a veces es complicado encontrar, porque les cuento que en la familia solamente tiene un 25% de posibilidades de encontrarlo. Y esto es un poco como contaba la doctora, ustedes vieron a María Belén, que les contaba un poco del apnotipo, ¿no? Y nos hablaba un poco del bromosoma 6, todo lo que tiene que ver con la histocompatibilidad. Bueno, en este trasplante tiene que ver muchísimo la compatibilidad para que resulte y por eso es tan difícil el tema de encontrar a ese donante. Nosotros, para el papá y la mamá van a ser los que aportan ese aplotipo, el aplotipo viene en bloque y uno aporta a la madre y otro al padre en el momento de la especulación. Entonces, ¿qué pasa? Se forma el genotipo, la identidad genética de esa persona. En la familia hay cuatro combinaciones diferentes. Por lo tanto, por eso decimos que el 25% puede ser algún que otro hermano. Si no, hay que salirlo a buscar. Y para eso existe en Argentina a partir del año 2003 el Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas de CPH. Con todo el registro de donantes voluntarios. ¿Qué es esto? Son todos los datos de esas personas que decidieron donar, figuran allí. Toda su información genética ¿para qué? Para que si aparece una persona con esa enfermedad se pueda encontrar ese donante. Si bien nosotros no tenemos autoeficiencia todavía, todavía el banco no llega a abarcar a toda Argentina si trasplantamos mucho con el exterior, pero también estamos dentro de la red mundial. Hay una red mundial porque se sale en búsqueda porque es muy difícil este tema de la histocompatibilidad. Esto cuando hablamos del aplotipo genotipo esto de la histocompatibilidad justamente estos antígenos es la barrera inmunológica más importante en un trasplante de médula. Por eso si no encontramos el 100% compatible tenemos que salir a buscar al resto del mundo y aquí es como se borran las barreras. Es increíble ver para mí es disfrutar también un poco ese ciudadano del mundo porque es un poco así y de repente que las barreras directamente se diluyan, no hay fronteras. nosotros nos desplazamos con cualquier persona del resto del mundo y nosotros también somos ganantes de ellos porque realmente es un azar encontrar el listo idéntico puede pasar que no nos llame nunca tampoco poder estar anotados en un registro y nunca llamarnos pero que a mí me toca la oportunidad de acompañar a los que vienen a donar porque viajan las células nos viaja el que dona por lo tanto nosotros vamos a recibir al donante y no saben qué placer es cuando reciben el llamado y que pueden ellos hacer algo por el otro y es simplemente el donar sangre porque esto también es un poco confundirnos un poco no médula médula ósea me van a me van a hacer una punción en médula espinal entonces nos confundimos creemos que nos van a punzar la columna médula espinal voy a quedar parapléjico y eso es uno de los grandes mitos porque no entienden que simplemente la función primero que hay dos métodos de extracción que se puede hacer con un método de extracción es simplemente se ponen unos factores que hacen que esas células entren en torrentes aquí no gran cantidad porque se acuerdan que estaban en las crestas y liercas que es donde hay mucha cantidad entonces le dan unas vacunas unos factores tipo vacunas cinco días antes hace que entren a correr a torrente sanguíneo y lo que se hace que es una donación una extracción de sangre por una máquina que es aferesis que algunos a lo mejor la conocen porque es la máquina que sirve para extraer plaquetas entonces por un brazo por un brazo extraen hay una máquina que centrifuga se queda con las células progenitoras necesarias y vuelve por el otro brazo por la otra cánula le vuelve la sangre que no necesitamos para ese trasplante esa es una y si no si hay personas que no quieren estar tres horas sentados en una máquina así también se hace a veces depende mucho también de la cantidad que se tenga que extraer de esas células no se piden que hay adultos y hay pediátricos entonces si es pediátrico necesitamos menos si es un adulto necesitamos más cantidad y si no hay una punción en las crestas ilíacas o sea en los huesos de la cadera que se hace con anestesia en un quirófano y que con analgésicos bueno eso al otro día uno ya tiene edad esta se va y bueno pero es el donante el que decide el método el método de donación entonces bueno es importante entonces decirle que bueno cuáles son los requisitos son los mismos que cuando vamos a donar sangre por eso en este caso es hasta 55 años sangre si acepta hasta 65 acá no porque nosotros estamos en el registro de donantes hasta los 60 hasta los 18 hasta los 55 pesar más de 50 kilos y estar sano cuando uno y que consiste en la donación en esto es donación inscripción cuando uno va a hacer una donación de sangre una unidad de sangre lo hace para ser donante lo tiene que hacer en un servicio que esté habilitado como centro de donantes no en todos lados pero si como ustedes escucharon que hubo una colecta en una escuela también hay colectas hay colectas externas donde la comunidad se entera y va y hace la donación de sangre en una escuela hay empresas hay parroquias hay mucha gente movilizada y hace la colecta en la comunidad por eso es importante también el tema y el rol del docente el docente que puede acercar este tema a la escuela para que los chicos lo lleven a la casa lo llevan a la casa lo hablan en familia entonces por lo menos cuando se enteran en el barrio hacen una colecta opa que es una colecta de cph que es una colecta que va junto con con un banco de sangre bien porque si es un circuito este es un círculo virtuoso lo llamamos nosotros o sea que se va a hacer la donación de sangre para todas las personas que necesitan porque tienen enfermedades o tienen operaciones y que realmente a veces se lo piden a los familiares se está intentando hacer que esto no sea obligatorio estamos tratando de llegar a que haya suficiente cantidad de sangre para no solicitarle a los pacientes que a veces nos ponen en un problema que donen sangre y entonces simplemente cuando van a donar esto es donar una unidad de sangre para este banco y se toma una muestra de sangre que es lo que se va a hacer el estudio genético de esto de lo que estuvimos hablando más un estudio de serología para saber que no haya ninguna enfermedad infectocontagiosa entonces ¿qué se hace? todos esos datos son los que ingresan a este registro la inscripción es una sola vez pero sí nosotros podemos decir que bueno bien podemos seguir donando sangre para el que no necesita porque muchas de esas personas que tienen enfermedades oncomatológicas y todo también necesitan transfusiones así que creo que la escuela juega un rol fundamental siempre pobre yo entiendo porque soy inconsciente y siempre se le pidió ya sea todo lo que sea en prevención en una vida saludable se les pide y se les pide esto más pero que a lo mejor yo creo que esto no se está conociendo se tiene mucho miedo y es un miedo que tiene que que es un mito que hay que derribar porque simplemente donando una una unidad de sangre y logrando una muestra podemos encontrar y salvar a alguien que nos necesita acá o en el mundo ¿sí? estamos llegando todavía no llegamos a la autosuficiencia en el país nos falta mucho ¿por qué? porque nosotros tenemos que llegar a un mapeo genético de todo el país ¿sí? nosotros tenemos que encontrar calidad pero también la variedad genética ¿sí? tenemos la población argentina tenemos mucha población negra, caucásica que entra dentro de lo genético pero nos falta un poco todavía en el registro trabajar con pueblos originarios es un tema pendiente es un desafío para nosotros para el registro por un tema cultural por un tema de abordaje porque necesitamos que ellos al contrario ellos nos acompañen y nos enseñen a nosotros ¿no es cierto? cómo hacer para pero creo que tenemos que apelar a la hermandad porque hay muchos ancestros que también que tienen el genotipo de pueblos originarios así que esto nos está faltando son desafíos de todos los días pero bueno contando que los docentes y la escuela puedan darnos una mano para que la comunidad se entere de sangre y donación de médula bueno podemos crecer yo creo que no tengo ninguna duda de crecer bueno muchas gracias quiero hacerlo por poquito para aplausos yo simplemente quería comentar esto hace rato que veníamos tratando de vincularnos a los científicos y aliados de la ciencia como la licenciada con respecto a la enorme avance de la genética el otro día hablando con la científica simplemente a materia a nivel de interés docente por la difusión curricular a propósito de los ESI si bien colaboraron no están formando parte de la misma institución digo la doctora María Belén Rodríguez Cardoso con el doctor Corage que es del servicio de huellas genéticas de la facultad de farmacia y bioquímica donde hace muchos años se hizo un estudio muestral sobre la conformación genética de los argentinos y más allá de alguna difusión de la concepción de la historia de cómo se conformó la Argentina de que los argentinos venían de los barcos este estudio muestral confirmó que aparte de venir de los barcos el 56% de los argentinos también viene de los pueblos originarios porque se mezclaron entonces hay por lo menos en las muestras digamos proyectadas a lo que es la conformación genética de la Argentina un 56% de la población que tiene algún haplotipo vinculado a las comunidades originarias más allá de su fenotipo europeo entonces estas son cosas como la comprobación de que Adolf Hitler tenía un abuelo judío de que el concepto de raza ya no se puede utilizar nunca más de que toda la humanidad está vinculada a una común migración de África que es la cuna de la humanidad hace más de 200.000 años son contenidos curriculares algunas se ríen pero estamos en un sindicato docente tenemos que manejar precisamente esos contenidos que nos permite la vinculación humana para combatir todo tipo de prejuicios porque este sindicato está participando de todas las preocupaciones que hay por la persecución de extranjeros y lo que pasa con las comunidades originarias en nuestro país y en América Latina entonces por eso le damos las gracias a la licenciada con un aplauso y le doy a la licenciada y le doy a la licenciada para las preguntas